Hola, ¿cómo están? Pues ahora sí que mucho gusto. A ti te conozco, Mariano, porque fuiste a China, ganaste, y a ustedes, Ilse, y ¿cómo te llamas, Rafael? Entiendo que estás en España, ¿verdad? Efectivamente, sí, en España. ¿En qué parte? En Galicia, está al norte, justo encima de Portugal. Oye, pero dígame, ¿qué hace un español, literal, en un modelo de San Luis Potosí de Tecmoor? Parece chiste, pero no lo es. Sí, sí, sí. Bueno, esto se remonta a, bueno, hace más o menos cuatro o cinco años. Yo me mudé de España a México por el trabajo de mi padre, que le mandaron a precisamente San Luis Potosí, y se dio la casualidad de que justo me fui a estudiar a la prepa del Tecnológico de Monterrey, donde tienen todo el tema este de modelos de las Naciones Unidas, y yo no los conocía, y mi primer contacto fue ahí, y pues me gustó mucho, me gustó mucho el sistema. El modelo, todo lo que procedía, y pues a mayores de que me gustan mucho los modelos de las Naciones Unidas, y siempre he participado en todos los que he podido, pues tengo amigos de San Luis Potosí. Y de hecho estaba ayudando a una amiga, que era su primer modelo, y le estaba ayudando a redactar posturas, preparar argumentos, y me dijo, oye, ¿te apetece entrar al modelo? ¿Quieres participar? Y dije yo, no me coincide con ninguna clase, no tengo nada especial que hacer, entonces decidí, aprovechando que era en línea, participar. ¡Guau, súper! ¡Qué gran historia! Entonces, ¿de cuándo, cuándo estuviste aquí en San Luis? Estuve, a ver, el año, ahora mismo no, no te sabría decir, estuve de, básicamente estuve de, desde que entré a prepa hasta que salí de la prepa. ¿Y se conocen ustedes, Ilse, Mariano? Eh, yo a Mariano le conozco de vista, de, de hecho estuvimos en la misma generación. Sí, o sea, estuvimos, hablamos alguna vez, y sí que nos conocemos de, de haber estado en la misma generación. ¿Se conocían? Sí, yo no, yo soy la única nueva aquí. Sí, no, nunca había tenido nada, bueno, sí, estuve en el TEC, pero como por tres días luego me fui, y después no tuve absolutamente nada que ver con el TEC, pero por el área de emprendimiento me acerqué, y entonces me dijeron, oye, pues quédate, te podemos ofrecer una buena beca, y pues, aquí estoy. Y tú fuiste la que, eh, los reuniste, ¿no? A ver, este, Rafa, Mariano, tenemos que estar en esta llamada. Oigan, por cierto, mil disculpas que tuve que cancelar antier, ayer, o último momento, pero bueno, ya saben, ¿no? Las agendas de todos. Por eso les agradezco mucho a ustedes que hayan, este, decidido aceptar la primera entrevista de este estilo, porque aquí nos decimos las netas, ¿no? Y como delegado, delegado, pues es padre entender los, los puntos de victoria, los errores, este, los conflictos, etcétera. Yo lo digo porque, pues, yo, yo empecé a ser delegado desde el 2004, imagínense, en Prepa Tech. Eh, yo fui a Irán, este, por ahí tengo una foto mía con, como si fuera yo la Ayatollah y Jomani de Irán, y me levantaba en mi mesa, siempre Kosok, y les decía, este, las reverencias y todo, ¿no? Entonces, todos esos detalles, pues, como delegado, suena muy padre, porque, pues, la perspectiva generacional es otro boleto, ¿no? Entonces, de a ver, los voy a presentar de cómo yo observé a Mariano. Y Mariano, pues, es como que el, 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 el ejemplo de un superdelegado, se sabe toda la información, eh, no grita, es asertivo, eh, es un caballero en el debate, incluso. Entonces, esas cualidades de diplomático, y no tan atacante, fueron las que yo vi en, en Mariano, ¿no? Entonces, eh, platícame, ¿cuál es tu estilo, Ilse? ¿Cuál es tu estilo, Rafa? ¿Y cuál es tu estilo, Mariano? A ver si, a ver si, a ver si acepté. Por cierto, se acaba de unir a la llamada Mariana, entonces, este. Bienvenida, Mariana. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Son dos chicas por aquí, excelente. Ya, ahí vamos, ahí vamos. ¿Cuál es tu estilo, Ilse? Mi estilo, en un principio, bueno, yo no conocí el Tech Moon, la verdad, me habían dicho, ataca. Y eso hice, ganeje del mal. Pero, posteriormente, me volví un poquito más diplomática y comencé a investigar muchos datos sobre los países, entonces, sabía por dónde, por dónde irme, en ocasiones aplaudir ciertas acciones, en otras ocasiones no tanto, dejabas a los delegados callados y eso estaba bastante entretenido, la verdad. Pero, sí, la verdad, creo que fue una experiencia muy padre. En lo personal, yo no sabía nada del modelo, nada, nunca había participado en ninguno. Pero creo que salió bastante bien y creo que el debate se armó muy, muy padre en la asamblea general, sobre todo en los tres delegados. Rafa y yo, principalmente, siento que en un principio, con la actitud con la que empecé el Tech Moon, Rafa tenía ganas de golpear la pantalla en ocasiones cuando yo hablaba. Pero, posteriormente, las cosas se fueron tranquilizando y ya como que le fui agarrando la onda y creo que sí. O sea, mi estilo ya está un poquito más diplomático, pero, aún así, informático. O sea, ¿Rafa se enojó porque tú le hiciste enojar? ¿En pocas palabras? En un principio, sí. ¿Cuál fue el tono? ¿Cuál fue, Rafa, recuerdas qué fue lo que te hizo reaccionar así de...? Bueno, lo principal, pues, yo fui el primero en pasar de la lista de oradores y entonces... ¿Qué país era? Corea del Norte. Entonces, es un país conflictivo siempre en los modelos de las Naciones Unidas. Entonces, siempre vas un poco con una buena defensa, una defensa robusta de... A ver, aquí está el eje del mal. Yo fui a Irán, tú eres Corea del Norte. E Irse fue... ¿Qué eras? Yemen. Yemen. Y Mariano, China. ¿Tú, Mariana, qué has ido? No, yo siempre fui México o República de Checa. Súper tranquilo. No, pues, ya cortamos el Zoom, ¿no? Porque es puros ejes del mal, ya sabes. Bueno, no, Yemen sí estaba de la fregada. Me costó un trabajo defenderlos porque, de verdad, leía sobre Yemen y yo decía, ¿Por qué tengo que defender esto, sabes? O sea, realmente no tenía ninguna cordura su postura. Lo que hacía el gobierno no me enojaba realmente, pero tenía que decir, no, 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 el gobierno está, pero con todo. No, me imagino. Y es el triste de meterse en la cachucha del delegado. Pero te corté durísimo, Rafa. Continúa, perdón. Ah, no, no te preocupes. No, básicamente, yo mi actitud era, pues, tener un modelo tranquilo, llevar mis propuestas, ponerlas delante del foro. Y en esto, que estoy en mi actitud tranquila, de calma, y llega Yemen con las preguntas ya que son las preguntas puntillosas. De esto de, voy a intentar buscar el que responda diferente, el esto seguro que no se lo sabe. Y entonces, pues, ya ahí fue como, bueno, vamos a tener que estar un poco más atentos. Y luego ya el momento, salió Yemen, yo también le hice preguntas así muy... ¿Cuántas preguntas te hicieron a ti? A mí, como fui el primero, me hicieron pocas preguntas. Tuve suerte y me hicieron cuatro en la sesión ordinaria y tres en la sesión extraordinaria. Y en tu postura, tú siendo el primero, lo buscaste, ¿no? Eso es un statement político. ¿Por qué lo decidiste? ¿O por qué la mesa te vio para ser el primero? Bueno, básicamente, yo creo que es porque, bueno, para empezar, tenía dos propuestas muy claras. No quería darme con rodeos de discutir mucho el trasfondo del tópico y irnos a cosas muy banales. Quería dos propuestas muy claras, sacar adelante esas dos propuestas que tenía. Luego añadía mayores una tercera, pero era más por cómo es mi país y por las exigencias que tiene mi país a nivel internacional. Pero era principalmente que quería sacar dos propuestas que me parecían prudentes relativas al tópico. Y me parecía bien empezar con dos propuestas fuertes el tópico para marcar un poco la tónica de lo que fuera el modelo. ¿Qué fue lo controversial que hizo que Corea, que Yemen te hiciera dos, tres preguntas? Que dijiste, esta pregunta sí no está nada cool. Y esta sí es un... Esta es la guerra. Pues, no te sabría decir exactamente cuál fue el... Tú sí se la preparas. Mira, es que realmente yo me metí mucho con la cuestión de derechos humanos y de que cómo pensaba Corea del Norte defenderlos y si su país estaba como está, ¿no? Pero con qué cara lo decía yo, ¿sabes? Voy a pedir la grabación para ver la sesión de preguntas y respuestas solamente para sumar a la intriga. Sí, sí, estuvo fuerte. Yo te voy a ser sincera. En un principio, la verdad es que me sentí muy mal porque cuando fue mi turno, yo fui la segunda postura, el problema aquí es que no me dieron tiempo para responder las preguntas. Entonces, Rafa me soltó una pregunta súper fuerte y entonces cuando ya tenía la respuesta, el presidente decidió terminar la sesión. Dije, no es cierto, es en serio. No me van a dejar contestar esto. O sea, como si yo fuera un árbitro, empieza Corea del Norte, le hacen las preguntas, pone el tono de la discusión, llega a Yemen, es la segunda en las propuestas y le hace la mesa una injusticia. Básicamente, si lo estás comparado con un partido, es como que terminan el partido cuando están a punto de tirar un penalti. Claro. Entonces, sí, la verdad es que sí, fue toda una cuestión. Yo estaba bien enojada porque en un principio es que me había costado el responder las preguntas, te voy a ser sincera, yo estaba nerviosísima. Jamás he sido una persona que pueda pararse, hablar enfrente de muchas personas. Rafa, ¿estís nervioso? No diría especialmente nervioso, la verdad. Más que nada porque ya llevo muchos modelos de las Naciones Unidas y más o menos sé cómo funcionan. De hecho, ya conocí a la moderadora, entonces ya más o menos sabía más o menos dónde le gusta que se haga más hincapié, dónde le gusta que se deje un poco más de cancha. Entonces, no diría que estuve nervioso, me exasperé y me frustré en algunos puntos, pero no diría que nervioso, precisamente. Ok, perfecto. No, yo sí estaba nerviosísima, la verdad es que sí, o sea, y pues creo que supe aprovechar esos nervios a mi favor, pero en un principio sí tuve como problemas al hablar, ¿sabes? Entonces, cuando trataba de estructurar mis ideas me trababa. Generalmente hablo muy rápido y pues conciso, ¿no? Los argumentos que tengo que dar, punto. Pero cuando estoy muy nerviosa, bueno, yo tengo dislexia, entonces llega un momento en el que las palabras se me mezclan, bueno, las letras, y no podía estructurar una palabra bien, entonces era como de, a ver, respira, vas a decir la oración, y era esto, y salía algo distinto de lo que yo pensaba y era como de, ¡no! Entonces, sí, 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 entonces no convenía estar nerviosa, ¿sabes? Pero al final del día creo que resultó bien, creo que ya pude terminar bien el debate. También estaba nerviosísima por lo del concurso, entre los descansos yo estaba estudiando y no sabía cómo hacerle, la verdad es que cuando me fui también no sabía de qué me había perdido, sí estuve como en tensión total todo el debate. ¿Cuándo fue cuando saliste de esa tensión? Acabando el Tech Moon. Sí, totalmente así, o sea, la verdad es que sí fue, sobre todo el último día fue como mucha tensión, porque tuve que irme de 10 a 12 y media a hacer lo del examen, y pues ya era un examen pesadillo, era la semifinal, eran dos horas y media. Entonces, pues sí, 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 o sea, salí y luego ya cuando regresé fue como de que, afortunadamente, o sea, fue nada más un ratito de debate y después Rafa sabe que bajó la tensión, pero sí, 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 creo que fue algo divertido y la verdad es que sí volvería, sin duda alguna, a hacer el Tech Moon sin problema alguno, sí. Oye, pues creo que... ¿Cómo? Que no me gusta mucho hablar en público, pero lo hago y creo que lo hago bien, entonces, eso espero. Sí, pues te fue como rompiendo ese miedo, ¿no? Que creo que es lo que a todos nos pasa, o sea, digo, te puedes prestar a platicar o lo que sea, pero pues te impone tener ahí a 20, 25 chavillos más la mesa, o sea, digo, creo que sí. Y bueno, ahorita que estabas compartiendo tu experiencia, me acordé mucho a nosotros que nos tocó ver a Mariano. Bueno, tú, Mariano, ¿cómo le hiciste? O sea, bueno, yo me acuerdo que no se te veía difícil hablar, pero pues sí te veíamos ahí cuando te preguntaban o cuando preguntabas, pues, el, pues la cara, ¿no? O el giro de que, chino, ¿cómo le muevo? Yo tengo súper presente cuando hicimos una broma a Rafa y Ilse, este, que dijimos que Estados Unidos declaraba la guerra a China y a Irán, y Mariano no se le esperaba nada, entonces yo me acuerdo que Mariano se quedó como, no, y se brincó el, o sea, el, ah, qué bueno que me declaran la guerra, y siguió con lo suyo, entonces tuvimos que regresar lo de que, no, o sea, de legado de China, te están declarando la guerra, y se quedó como trabado, entonces, Mariano, ¿tú cómo nos puedes platicar? O sea, no sé, yo siento que no te costaba hablar, pero esa sacada de onda, ¿cómo fue tu trayectoria? No, pues es que, bueno, ya, ya llevo, ya llevo varios modelos, entonces realmente como que no, no se me hace tan complicado, por ejemplo, en este, pues en este modelo fue, lo que, lo que me ponía nervioso es que realmente no me veo tanto la tarea de investigar o así tanto a fondo, sino que, como ahorita estoy metido en otras cosas, no le había dado tanto la importancia que debería haberle dado, entonces, ahora sí que con lo que pude, bueno, también a mí me gusta leer mucho noticias, ver cosas así en Twitter, entonces con lo que ya conocía, y luego ya viendo la lista de oradores que enseguida, antes de oraciones me ponía a ver, investigar, pero específicamente, ¿sabes? de la broma, yo me acuerdo que cuando me declararon la guerra, porque el de Estados Unidos, ¿no? Yo sí le traía pique, yo quería que lo expulsaran, la verdad, porque sí me cayó, teníamos un grupo entre, era el de Francia, yo, el de España y la de Alemania, y ya entre todos decíamos, no, hay que meter punto de orden, punto de orden, y ya de que no, díganle que ya es segunda, segunda amonestación, que lo saquen, tienen que sacarlo, de acuerdo al reglamento, pero sí, porque no, de verdad que a mí sí me causó conflicto eso, pero siento que estuvo bien para el debate, que faltaba Estados Unidos, y cuando me dijeron como que se le trajo el internet, entonces no alcancé a entender, y yo, yo quise hablar, y me, y dije otra cosa que tenía que decir, y luego ya con el cabrón de Alemania, le están declarando la guerra, y ya yo digo, no, pues, no hay que buscar la guerra, pero ya después, no me acuerdo, creo que tú, Mariana, me mandaste el mensaje de que sigue el, sigue el juego, y ya, pues ahí fue cuando empecé a ir, pero no, en realidad creo que, creo que no, no me pone ya nervioso esto, siento que, pues me gusta, entonces, es algo que me gusta. ¿Cuántos llevan, cuántos modelos llevan en cada uno de ustedes, eh? ¿Uno? Mariano. Este fue en mi cuarto. Sí, sí, fue en mi cuarto. ¿Tú, en Corea del Norte, Rafa? Este fue mi sexto modelo. ¿Tú, Mariana? Yo llevo... tres de delegada. Yo llevaría como unos 15, creo, más o menos, malditas drogas. Los voy a empezar a contar. Sí, porque este vuelve a contar, ¿no? Para mí, yo como mesa, sí lo bebí de, no manches, estuvo buenísimo, la pasé botanísima. En la entre líneas de la organización, pues, me tocó ser como que un rol de, ¿qué onda hay que poner? ¿Qué temas van a poner? Los simulacros, los ensayos, etcétera, ¿no? Entonces, además, porque, pues, la pandemia lo permite, si se puede decir. Lo complicado un poco, entre comillas también, pues, es que yo estaba en Colorado. Entonces, pues, todo, todo desde acá. A Mariana la vi en agosto, que fui a México, de hola, adiós, etcétera. Y vámonos, ¿no? Pero, pero, pues, yo la viví recién casado, con mi novia, haciéndome una cara el fin de semana, de cómo es posible que estás viernes, jueves, viernes y sábado en este modelo, ¿no? Yo le dije, a ver, mi amor, estoy jugando a la ONU y es con mis amigos Nets. Entonces, eso es como yo la viví, ¿no? Como que de esa manera. Pero, a ver, vámonos a los mejores delegados. Entonces, ¿cuál fue el momento que dijeron, chin, aquí la regué y ojalá y nadie se dé cuenta? O hice una gran pregunta que este sí me punto para mí y lo voy a aplaudir, ¿no? ¿Cuál serían? En asamblea general, ¿cómo fue? Pues, en mi caso, siento que sí la regué mucho al principio. Primero, sí, no, muchísimo. O sea, primero, me entretuve mucho con una parte y entonces, bueno, precisamente por la dislexia, no me di cuenta que me salté un párrafo al momento de decir mi postura. ¿Y ahora de dónde voy? ¿Qué hago? Se me va a faltar tiempo. Y entonces le empecé a añadir de mi cosecha, fuera postura, de lo que yo me sabía y lo fui diciendo. Pero al final, digamos que no tuve una conclusión precisa. Entonces, mi postura, pues sí la dije como tal, pero fue un desastre. Entonces, me adapté al tiempo, me adapté a lo que tenía que decir, pero nadie sabía que esa no era realmente mi postura. Nada más veía la cara del presidente leyendo la hoja de... Ok. Y sí, 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 creo que ese fue mi peor error, el hecho de que no estaba lista para decir mi postura. O sea, nunca pensé que yo fuera a ser la segunda, ¿sabes? Normalmente te imaginas que tercero, cuarto, último, pero no estar entre los primeros lugares porque es una presión terrible. Igualmente, por ejemplo, sentía mucha presión de que casi todos los que estaban en mi mesa ya habían sido delegados por lo menos dos veces en su vida. Rafa era su sexta vez de Miquel, que era pues otro que estuvo muy fuerte a la competencia. Era su cuarto modelo y nadie me decía nada de cómo eran las cosas. Entonces, yo pues estuve, tú me viste, Gerardo. O sea, en cada ensayo viendo qué onda con las posturas, cómo podía hacerlo, saqué 100 en mi materia, lo cual fue bastante excelente. Y quiere decir que estuvo bien. Pero realmente yo no sabía nada del modelo y dije, pues vamos a echarle ganas porque si ya tienes que hacer algo, lo vas a hacer bien, ¿no? Entonces, pues sí, creo que eso fue lo más complicado, lo de mi postura. Y creo que al final ya el hecho de haber investigado en la noche a los países, dije, a ver, ¿a quién me voy a agarrar? Y sí, llegaba un momento en el que empezaba a hablar, por ejemplo, Rusia, que lo dejé calladito, Corea, calladito, Corea del Sur. A ti, Rafa, nunca te dejé callado. Bueno, por lo menos creo que no. Y sí, 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 fue como el poder hacer las preguntas acertadas en las que delegado la pregunta fue clara, responda. Se quedaban de, uy. Entonces, creo que eso fue un sentimiento, pero igualmente creo que eso me hizo merecedora el premio Auge del Mal. Pero realmente no me importó mucho porque ya al final estaba bien preparada, no y segura de lo que estaba diciendo, porque al principio no tenía ni la menor idea de qué estaba respondiendo. Estaba diciendo mi postura. Entonces, sí, creo que eso fue el progreso que tuve, ¿no? Y el estar con gente con muchísima experiencia y estar ahí en blanco. Oye, irse, o hasta se te olvida, ¿no? O sea, como que hablas, respondes, y luego ya como que viene la calma, o sea, ya pasaste, le toca a alguien más, y dices, ay, ¿qué dije? O sea, como que tienes como un blackout de el nervio, ¿no? Que no, no tienes ni idea de qué dijiste. Más cuando yo lo estaba inventando, ¿sabes? O sea, estaban leyendo mi postura, entonces yo, sí, me perdí. De modo, fuera papelito, y entonces me la empecé a inventar. De lo que yo me sabía. Entonces, vi la cara del presidente, vi la cara de la secretaria de, ¿le decimos algo? ¿No le decimos algo? ¿Por qué está diciendo esto? Y entonces cuando me preguntaban sobre mi postura, que yo no sabía qué dije porque lo improvisé, entonces era complicadísimo responder. Y pues sí, más el hecho de que ya estaba a punto de terminar la sesión. O sea, me habían hecho pasar a decir mi postura como cinco minutos antes de que termine la sesión. Entonces me hicieron una pregunta, la respondí bien. Segunda pregunta, creo que fue la de Rafa, y no me dejaron responder. Fue como de, ¿qué? Respira, no pasa nada. Y entonces dijeron, sí, 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 se reanuda la sesión el día de mañana. Y entonces, cuando comenzaron, dijeron que el que dijera la siguiente postura. Y yo hice mi, ya ni me acuerdo cómo se decía, mi objeción. Entonces, para poder comenzar con el debate de la vez pasada, y no, no me concedieron porque yo fui la única que votó en contra. Entonces, pues sí, sí, fue como una cuestión de, bueno, igualmente, por ejemplo, el tiempo. El tiempo de la postura. Yo había votado primero, creo que ese fue uno de mis peores errores. Que dije que el tiempo de la postura, diez minutos. Y yo iba a decir tres. Y yo iba a decir tres, te lo juro. Pero era de esas veces que no piensas. Entonces, dijo, gracias delegada, pero creo que esa emoción estaba fuera de orden. A la mesa le gustaría sugerir dos minutos. Yo dije, no, tres, 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 por favor, voten por tres. Y no, todo el mundo votó por dos minutos. Entonces, no tenía tiempo de decir nada de lo que yo tenía pensado. O sea, eso fue todo un desastre. Por haber dicho diez, me fregué toda la primera ronda. Entonces, pero bueno, creo que al final no salió tan mal. Oye, sí, bueno, sí me acuerdo mucho de esos como nervios que te traicionan. Yo también, en la primera sesión de mi primer modelo, era, o sea, se cuenta era punto de información. Y yo dije, ¿qué emoción de procedimiento? Entonces, toda la mesa se me quedó de que, oye, voltea a ver al pizarrón. Pues porque como es presencial, hay un pizarrón. De que voltea a ver, o sea, de que rescátala. Y yo, emoción de procedimiento, bien segura. Y todo el mundo es que, no, me tuvieron que sentar igual. Pero, oye, justo hablando de prepa, Ilse o Mariano, no sé si fueron prepa tech. Yo me acuerdo de Rafa, porque me acuerdo que te veía. Tú ves como esa diferencia, ¿no? O sea, de, bueno, yo llegué a esta conversación y estaban hablando un poco que Ilse dijo de que fui súper dura y órale. Rafa, ¿tú cómo ves esta diferencia de lo que era en prepa, que sí era un poco más, más duro, más, yo gano por contestación? Ahorita, que es lo que creo que los tres vimos. Y sobre todo, Mariano, pues bueno, nuestro comité estaba como muy diplomático. Entonces, ¿cuál es esa como diferencia que ves tú? Bueno, Rafa, ¿tú qué fuiste prepa tech? No sé si Mariano fue. Bueno, yo la diferencia principal que veo es, sobre todo, un recurso que teníamos en los primeros, en el único, en mi primer modelo de prepa tech, que fue, era la moción de orden cuando alguien se contradecía o alguien decía información que no era verídica y que cuando metías esa moción de orden era como, tenías un punto a tu favor, ¿no? Y al eliminar eso se pierde mucho el intentar hacer preguntas a mala fe. Es más, preguntas de realmente, preguntas diplomáticas, preguntas de intentar ver la solución y no tanto intentar que mi rival político se equivoque. Y yo creo que se nota mucho, sobre todo porque yo, en mi primer modelo, que era también Corea del Norte y estaba a Estados Unidos, a mí creo que me hicieron en un total de 20 preguntas, quizás a Estados Unidos le hicimos 25, o sea, un desmadre, fue terrible y aquí son preguntas mucho más cortas, pero son preguntas mucho más destinadas a tenemos este problema y hay que llegar a una solución, entonces yo creo que sí que se nota mucho la diferencia de prepa aquí a estos modelos de profesional de, estos modelos son mucho de buscar cosas tangibles y los modelos de prepa son mucho más de intentar fastidiar a la otra persona, lo más que pueda intentar quedar tú por encima y de ser el que menos la fastidie, creo. Sí, yo también recuerdo, yo mi primer comité fue Security Council y de hecho el hermano de Rafa era Corea del Norte, entonces me acuerdo que le hicieron también como 30 preguntas y sí, era, pues era totalmente diferente, pero sí también hay varias cosas, me ha tocado ir al, fui al TEC de Cuernavaca y hice un TEC, un, no sé si Rafa también, creo que sí fuiste, no, Rafa, el de León, ¿no? Yo al de Cuernavaca no llegué a ir porque estaba preparando otro mundo, o sea, estaba preparando el de León. ¿Pero el de León, el regional, ¿supiste? Sí, el regional sí que fui. Ah, bueno, fuimos allí y también era totalmente diferente, como que en cada TEC eran diferentes las reglas, entonces sí estuvo, y ahorita tocó totalmente diferente, como yo me lo había enseñado en prepa, pero pues está padre, sí, creo que sí es más diplomático. ¿En prepa sus mesas eran profesional o eran...? Profesional. Ok, era de las últimas generaciones entonces, entiendo. Sí, creo que fue la última. La última, sí. Pero a ustedes ya les tocó como combinado, ¿no? O sea, eran profesional, pero como secretarios de prepa. Sí, era profesional. Yo tuve a Casandra Cortés, que me acuerdo que fue mi presidenta, que era, o sea, yo la recuerdo como la sargento Casandra Cortés, que te equivocabas en algo y ya te la llevaba. Y luego sí que eran como los secretarios, que eran las personas a las que te acercabas para preguntarle algo después de las sesiones, que eran los que estaban en, creo que en quinto semestre de prepa, puede ser una cosa así. Sí, justo. Y luego ya en prepa también habían quitado las... O bueno, a mí ya no me llegó a tocar otra vez, creo que las bromas de la última sesión ya no las habían quitado. Entonces estuvo padre que la hicieran en esta. ¿Las quitaron? Sí, es que esta Marta Paola, que es la encargada, creo, de ahí de prepa, lo quitó como que reestructuró todo. ¿Pero por qué? ¿Qué razón les dio? Creo, no sé, yo creo que alguien se debe haber quejado. O sea, yo me llevaba muy bien con Marta Paola, porque no sé si supiste que hubo como una delegación de... Creo que fuimos siete alumnos que fuimos a Nueva York con modelo de las Naciones Unidas. Y nuestra tutora era Marta Paola. Y yo me llevaba muy bien, de hecho, con Marta Paola y con Pati Piñero. Que Pati Piñero era la persona que había hecho y era la encargada de todos los modelos de las Naciones Unidas previamente a Marta Paola. Y lo que me habían comentado es que hubo muchas quejas de las bromas relativas a crisis de ansiedad por culpa de la broma, gente que no estaba pendiente, que al parecer hubo que llamar a alguna ambulancia o cosas así. Y yo no le encontraba sentido, yo no le encontraba sentido desde el punto de vista de yo haber sido el receptor principal de una broma en mi primer modelo. Yo estaba muy nervioso en mi primer modelo. Mi primer modelo sí que estaba terrible. Y de hecho siento que la broma es lo mejor que hay, tanto como delegado como como mesa. Me parece increíble para relajar toda la atención. Y yo fui receptor y me declararon la guerra y me presenté y todos los aliados que tenía decidieron irse. Una delegada tiró sus cosas al suelo y se marchó porque ella sabía la broma. Y yo no la sabía y de hecho luego me tuve que ausentar un rato para que me diera el aire. Y entonces, habiendo sido receptor de la broma y la persona que peor lo pasó, yo no entiendo por qué se quitó la broma. Así que el tecnológico de Monterrey como entidad se quita de problemas con terceras personas. Entonces lo entiendo desde un punto de vista de empresa, pero no me parece lo correcto para lo que es el modelo en sí. Porque ayuda a liberar la atención muchísimo. Y ahí te va la historia que hemos encontrado sobre la broma y la importancia de la broma. Al final de cuentas es un simulacro de la ONU. Es, hay que ponernos en los papeles de un embajador y con la dinámica de la última sesión, vuelves a llevar a esos embajadores que estuvieron discutiendo durante tres días, los vuelves a llevar a ser estudiantes y a decir la neta. O sea, estamos, nos estamos divirtiendo. Ese es el sentido de la importancia de la broma, ¿no? Y por ahí ha habido varias cosas. Mariana y yo discutimos, preparamos la broma, ¿no? También fue, oye, pues hay que dar esta temática. Que me canten las mañanitas en su idioma. La guerra, ¿no? La definición de baile, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué broma hicieron ustedes en la Asamblea General? Cuéntale, Rafa. Pues la delegada de Estados Unidos se puso a, creo que fue que se puso a cantar una canción y al terminar la canción me declaró su amor al delegado de Corea del Norte. Y yo ya era consciente, porque ya había tenido esa mesa, y yo era consciente de que había broma. Y entonces, luego me preguntaron, ¿qué opina delegado? Y entonces le seguía el juego. Y yo, no, pues la verdad, encantado con la propuesta de Estados Unidos, cuando quiera, no sé qué. Estuvo bien. Sí, fue bastante entretenido. Le cantó la de mis ojos lloran por ti como si fuera una postura. Pero, sí. Lo divertido es que después de la broma, inclusive, la delegada insistía en seguir, ¿no? En este papel de Rafa, cuando fue el delegado más guapo que ganó Palestina, dijo, ¿qué? ¿Cómo que no ganó Corea del Norte? Sí, fue bastante entretenido. Oye, Rafa, por cierto, tú que ya fuiste al de Nueva York, ¿tú crees que me puedas dar algún consejo? Me invitaron. Y no tengo ni idea de qué voy a hacer. A ver, yo fui, creo que yo fui un modelo ligeramente diferente porque el modelo al que vas a asistir tú es solamente para delegados de profesional y al que queríamos ir nosotros en una primera instancia, no me acuerdo por qué motivo, no pudimos ir y tuvimos que buscar una alternativa. Que al final estuvo muy bien, fue un comité, son comités muy grandes, ese es el principal problema. El comité al que fui yo creo que éramos 200 delegados, o sea, 100 delegaciones por comité, 200 delegados, porque van por parejas. Entonces, mi recomendación personal para ese tipo de modelos y lo que yo sentí es participar todo lo que puedas, porque hay muy pocas participaciones y las participaciones que tengas que sean muy, o sea, o para muy bien o para muy mal, o sea, al fin y al cabo vas allí, juégatelo todo. No intentes hacer un papel mediocre porque son 200 personas, de la gente mediocre no se acuerda nada, es mejor o regarla, que quiero decir, al final de cuentas vas a aprender para tu siguiente modelo, o hacer una propuesta espectacular que un montón de delegaciones quieran hablar contigo. Es decir, aprovechar todas las oportunidades que tienen para hablar e intentar hacer cosas que realmente rompan un poco el molde, no sean las típicas propuestas o las típicas declaraciones que se hacen. Sería mi consejo. ¿Qué destacas de lo que recuerdas de tu participación o el que haya cada uno de ustedes escuchado una participación así estelar? ¿Qué es lo que recuerdan? Siguiendo ese mismo comentario, ese mismo consejo de Rafa hacia Ilse. Bueno, yo en mi experiencia personal así, la cosa más espectacular que fui fue en el Tecmo, en el regional creo, en el de León, que fui como delegado, y el que ganó mejor delegado, que hizo una participación, le hice una pregunta que iba con mucha mala fe, iba con mucho veneno, para luego hacerle una subsecuente, y él respondió la pregunta realmente como sin que pareciera que supiera de qué iba la pregunta, ¿no? Yo era una pregunta de sí o no para luego que fuera con veneno. Y luego le hice el subsecuente que yo tenía planeado, y él me respondió y literalmente tenía ya impresa una hoja de los datos con los que le iba a responder porque lo tenía perfectamente preparado, y entonces ya desde ahí como que marcó todo el nivel de él iba primero para hacer las preguntas y después iba yo. Bueno, entonces esa fue la, el haberlo preparado con anterioridad hizo que fuera la mejor presentación que... Jugó mejor que tú al responder, ¿no? O sea, tú ibas súper preparado con ese cálculo de la pregunta, pero no te anticipaste la respuesta que... Ok, wow, no, bueno, qué interesante. Tú, Mariano, ¿cómo lo has visto? ¿Qué recuerdas de Roma y qué has visto de todos tus modelos, no? Pensando que le estamos dando la recomendación a Ilse que se va el próximo año. Y Mariano... Yo creo que... Bueno, sí, a veces yo creo que investigar, pero también como preverse, ¿qué te pueden contestar, no? Porque así como dice Rafa, te pueden contestar si es súper bien y te dejan callado y tú quedas mal en vez de quedar bien. Este, yo creo que lo mejor de todo es participar lo más que se pueda y... Pero no, no volverse como repetitivo de hacer nada más preguntas por preguntar, sino que las preguntas aporten. Porque uno puede preguntar mucho, pero son preguntas que no sirven nada, entonces uno no aporta nada al debate. Entonces la idea es como participar siempre y llevar el liderazgo, la cabeza siempre. Por ejemplo, a mí en lo personal me gusta siempre... Bueno, la primera vez que hice Tecmun me tocó Cuba, que es un país pues no tan relevante. Pero a partir de ahí yo también me di cuenta que ya de ahí yo empecé a escoger países con relevancia. Francia, China... Francia una vez y luego China, esta es mi segunda vez. Entonces eso te da como un plus el hecho de que todos quieran unirse con China. Por ejemplo, en nuestro comité era lo del COVID y China ahorita es el único de los pocos países que va bien. Entonces todos se querían juntar conmigo, como dicen. ¿Cuál fue tu estrategia para Ecosoc? Porque no fuiste a los ensayos y... Pero ya sabía... Porque por la chamba, lo que me comentabas de la importación que acaban de hacer, pero sabías que traías tablas. ¿Cuál fue tu estrategia para el momento del debate? Pues yo creo que primero, también por lo mismo, a mí siempre me gusta participar primero, pero cuando a mí yo fui de los últimos en pasar en la postura, yo creo que también influyó que a lo mejor no he ido a los ensayos, entonces no me pasaron primero. Pero eso, a mí me gusta siempre participar, pero siempre me gusta como respaldar mis preguntas con datos. Y entonces con eso lo hacía. Además, yo siento que lo que mejor hice, que fue como parte de Aguas, fue cuando... Porque a mí me... Había un grupo que hicieron de puros delegados de Ecosoc. Y decían de que no, no hay que tirarnos, y que no sé qué, todos amigos. Pero la neta, yo decía con otro amigo, yo decía que no, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Entonces de qué chiste es el debate? O sea, obviamente, sí, o sea, hay que buscar una resolución entre todos, pero pues no es así, ¿saben? Sino el chiste es el que mientras... Si está dividido, entonces yo siento que está mejor. Y sí me ha pasado así de que no, todos somos amigos, hay que ser un solo grupo. Y entonces empezaron a... Uno de los aliados que yo traía es empezaron a ir, y ya yo dije, no, pues se empezaron a ir todos. No, todos nos queremos ir al grupo amarillo, no recuerdo. Y le dije, no, pues yo la delegación de China está dispuesta a trabajar sola si es necesario, pero deja la invitación a alguien. Y yo me fui solo a otra. Entonces yo siento que eso fue como un parte del modelo, y ya pues como que todos se empezaron a dar cuenta. Porque también, por ejemplo, yo no puedo trabajar con Rusia. Porque también siento que muchos delegados como que no están tan bien preparados. No quiere decir que yo también lo esté, pero siento que no se meten tan en el papel de su país, sino más bien, por ejemplo, en de amigos, por ejemplo. No, yo quiero estar con un amigo. Cuando, no sé, su amigo es China y el otro, y él es Corea. Entonces, pues, pues fue. Pero bueno, recuerdo que en el caucus inmoderado del último día por la mañana estuvimos Alemania, Francia, España y tú. Sí. Donde eran tres países europeos y tú definiéndolo. Yo metí a Alemania a fuerza por decirles, oigan, es mujer y le incluyen. Porque Francia y España, pues eran cuates, ¿no? Son cuates entre ustedes. Sí, sí. ¿Te acuerdas que hice un momento de que les dije, oigan, ¿saben qué? Ahorita vengo, dejo el caucus para no interrumpir. Y luego ustedes hablaron. Los escuché. ¿Qué fue lo que le dijiste? Es que solo se le iban a poder pasar, no sé, se le iban a poder pasar tres a, es decir, la resolución. Pero el de, de hecho el de Irak, este, es mi amigo. Es muy mi amigo. Y él quería, él quería, él quería pasar. Porque hasta decía, no, la delegación de Irak es pertinente que pase a un país que no es primer budista, cosas así. Pero, no, todos, todos lo votaron. Y pues ya me pasaron a mí. Y ya quedamos, este, y decíamos, no, pues uno de nosotros no tiene, no puede, o sea, se tiene que salir. Y ya, pues nadie decía nada, nadie decía nada. Y les dije, no, miren, la neta, este, yo me sacrifico. O sea, yo sabía que eso, pues no sé, me podía costar el mejor delegado. Pero, pues ya, este, no sé, también vi por, por, pues por todos. Y ya dije, no, ¿saben qué? Yo me sacrifico, pasen nada más, este, pasen los tres, yo me sacrifico. Y ya los tres, ninguno dijo, no, pasa todo. Y no, dejo, no, bueno, está bien. Y ya. Y yo estaba escuchando. Eso fue el, el punto que dije, ya, lo traen. ¿Por qué? Porque los cuatro eran muy buenos. Alemania, la mejor postura académica. Francia y España estaban, traían ritmo en los, en los, en los ensayos. Y traían un buen ritmo durante la discusión. A ti te vimos, solamente está el Tecmo, ¿no? Pero fue ahí donde dije, ¿sabes qué? Pum, va para, va para este compadre porque les dijiste, pues van, a ver, véense. Y en las preguntas que hiciste de corrección, de forma y forma, sí eran constructivas, incluso. Entonces, hoy los, los países proponentes, ¿no? Que coinciden en el párrafo 75, poner una coma y quitar, no sé qué, etcétera, ¿no? Entonces, ese fue lo, lo, lo interesante. Y es que también es difícil, porque, porque, por ejemplo, pues son, en nuestro grupo éramos como 10 personas, creo, y todos tenemos diferentes opiniones. Y luego, yo quería proponer algo que yo sentía que estaba bien, pero otras personas decían, no, no, eso no. O así. Pero, no sé, estuvo, estuvo padre. ¿Y en asamblea cómo estuvo? La verdad, sí, me saqué muchísimo de onda. Tenía dos planes. Bueno, estructuré tres posturas, por si las dudas. La primera es la que yo quería, ¿no? O sea, liarte con países de primer mundo, que te den todo, sabía cómo convencerlos. Dije, pues va. La segunda era, por si no se me hacía, porque, pues, conozco a las delegadas, eran amigas mías. Entonces, dije, puede ser que no. la postura, que fue la que le expuse a Rafa, que al parecer no le gustó mucho al principio, pero al final, acabamos redactando bien. Y el tercero era, simplemente como el plan C, ¿no? ¿Qué pasaba si, si no me podía liar con muchas personas? ¿Cómo iba a agarrar gente en mi equipo? Y como algo que todos los países teníamos en común, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que sí quedé sorprendida, después del primer debate. Dije, oye, que la delegación de Corea del Norte te quiere. O sea, en el breakout room. Dije, ¿eh? O sea, soy Yemen. Entonces, sí me saqué muchísimo de onda, dije, ¿Te mandó decir, él te buscó, o cómo estuvo? ¿Por qué si también... Por medio del secretario general. Ok. sí, la secretaria general me dijo que, que si quiero ir con él, ¿no? Y comunicar el mensaje, ¿no? Digamos que era el intermediario entre ambos. Y dije, a ver. ¿Qué buen rol del secretario general? Ah, sí, yo dije, ¿uno? No me odia. ¿Dos? ¿Qué quiere? Tres, me mató la curiosidad, y entonces dije, vamos. O sea, me habían invitado también de Francia, Alemania, de todos los demás países, y sabía que era algo bueno, ¿no? Pero dije, oye, puede salir una muy buena postura de un comité tan diverso de países como el que se está convocando. O sea, estaba Venezuela, estaba Rusia, estaba Corea del Norte, estaba Yemen, o sea, era una locura. Entonces dije, pues, vamos. Y la verdad es que cuando llegué, no fue una sorpresa desagradable, fue todo lo contrario. Al principio sí estuvimos como dos horas discutiendo nada más Rafa y yo. El delegado de Venezuela se la pasaba mandándome mensajes de que, oye, como que ya cállense, ¿no? Y yo no sabía cómo decirle que no, sí, la neta. Pero ninguno de los dos seguíamos, ¿sabes? Teníamos como esta postura muy fuerte de que queríamos ambos y hasta el final logramos estructurarlo, pero fue como al día siguiente, ya cuando, en lo personal, yo llegué y dije, ok, Ilse, cálmate, sé que quieres hacer algo, debes de llegar a un punto común. Entonces, al día siguiente le expresé a mi delegado, ¿cómo podíamos tener como ese punto intermedio, no entre ambos y cómo conseguirlo? Rafa también andaba ya más tranquilo y ya pudimos llegar a un acuerdo. Pero la primera sesión realmente fue un desastre, o sea, fue como de que, sí, pero no, se propone esto, y no. Entonces, diplomáticamente nos estuvimos atacando por dos horas, y al día siguiente ya éramos aliados, entonces estuvimos trabajando todo el día sobre esa postura, y la verdad fue una sorpresa muy grata, inesperada, pero creo que es parte de, ¿no? Empezar las cosas fuertes y terminar como aliados, entonces, y aquí estamos hoy en día, entonces. ¿Cómo calculaste ese movimiento, Rafa? O sea, así fue donde dijiste, ¿sabes qué? Ya nos peleamos, ya nos trituramos, ya tenemos bandos de dos posturas, ahí va este mensaje a través de la Secretaría General. O sea, yo, mi, lo que era mi plan, fundamentalmente, lo que yo en mi cabeza habría sido mi mundo ideal, era que yo vía qué delegados estaban más, los que estaban más participados, los que participaban más, y los que participando más tenían posturas que podían formar parte de mi bloque, porque no es solo, por mucho que Estados Unidos fuera una muy buena delegada, en mi bloque no iba a estar en ningún punto. Y vi a Yemen y a Palestina, que eran dos delegaciones que yo veía muy fuertes, y a mayores dije, estratégicamente estaría muy bien conseguir a los países de Europa, porque teníamos un tópico que era sobre la Agenda 2030, y daba mucho pie a coaliciones un poco extrañas, un poco para jugar con esto. Entonces, mi estrategia fue dirigirme, primero, con Palestina, que con Palestina, no sé cómo tenía, pudimos hablar, él y yo directamente, porque tenía su teléfono, y le dije, mira, oye, creo que tenemos puntos en común en los que nos podemos ayudar, tenemos estas propuestas, ¿te parece? Y él, sí, vamos adelante. Y luego dije, la otra delegada, que también está viniendo con mucha fuerza, es Yemen. Entonces, lo que hice fue que le mandé un mensaje al secretario, y le dije, oye, me vendría muy, muy bien que en el bloque, yo no he podido hablar con ella directamente, pero me vendría muy bien que estuviera Yemen, y a mayores de Yemen que estuvieran los países de Europa. Luego, Europa, al final, nunca llegó a nuestro comité, pero sí que conseguimos a Yemen, y lo bueno, es que sí que es cierto que el primer caucus inmoderado fue terrible, fue, que algunos lo describirían como una pérdida de tiempo, pero fue un paso necesario, fue un paso necesario para después tener una buena propuesta. Que de hecho, retomando una pregunta que hiciste antes, que no llega a responder relativa, cuando, ¿cuál fue el momento en el que dijimos, ahora sí, este es el punto en el que ya sé que todo va a ir bien, que ya el modelo va a ir bien fue? Nosotros, después de las discusiones que tuvimos, porque fueron discusiones muy intensas, en nuestros caucus inmoderados, teníamos una muy buena postura, y yo sabía que, por parte del otro comité, no tenían una buena postura, porque no habían discutido, estaban en el, estaban en ese plan que había descrito Mariano, de, de que, no nos vamos a hacer preguntas, vamos a poner estas, estas propuestas, de, vamos a llevarlo relajado, ¿no? Entonces, llegó el caucus moderado, y en vez de, y estaban discutiendo propuestas, entonces, ya el punto en el que yo dije, ahora ya nos vamos, fue que, dejaron de discutir las propuestas del tópico, para hacer, eh, preguntas, eh, relativas, por ejemplo, a desarme nuclear, y cosas así, y yo sabiendo que nosotros teníamos una mejor postura, por precisamente que habíamos discutido, ya dije, aquí se nos va, el, el modelo es nuestro, ¿no? por así decirlo, de que nuestras propuestas son mucho mejores, por eso, de que estuvimos dos horas, que igual fueron infructuosas, en el sentido de que no salió ninguna propuesta, pero al día siguiente ya traíamos las cosas muy claras, por, por nuestro bando, y así fue un poco como, como avanzó. Y creo que el mejor momento es cuando, oye, ya todo el salón, ya todo el grupo está hablando de mis ideas, eso es como que, cuando te das cuenta por ti mismo, ¿no? De que, ah, mira, así fue, y, y creo que es como la manera, de, de que lo describes, este, oigan, qué interesante, y tú Mariano, ¿cómo lo viste? ¿Sabías que lo tenías ganado? No, porque si había delegados, tú, perdón, sí, aunque, eh, bueno, a mí, eh, sí, siempre me gusta como, trabajar, porque obviamente, pues durante el debate te das cuenta que, cómo son nuestros delegados, hay unos que, pues no más hablan por hablar, otros que, que realmente no saben, otros que no hablan. Descríbeme a Irak. No hacía nada. Una palabra. Sí, no, no, creo que no aporto nada. Entonces, pues a partir de eso vas construyendo, y, pues, tomas el papel del, del país, por ejemplo, yo no me podía asociar con tus países, también, también, este, siento que, para poder, también es interesante el debate, hubiera estado más padre que el de Estados Unidos llegara antes, pero, pues, ya, eso me quedó atrás, pero, pues, sí, en general es eso, te vas aliando con, con las personas que tú consideras correctas, obviamente, tomando como postura, la de tu país. Ya, perdón, quería reforzar un, un tema anterior de, por decir países, porque vamos a llegar a, a personajes que son similares en ambos comités, por ejemplo, Irak, en nuestro comité, era el rudo, era el que pegaba, este, Alemania, era la chica que se sabe todos los datos de, de, de estadísticos, eh, Mariano, China, era, pues, aquí estoy, sí, hay que entrarle, todos, etcétera, Francia, era de, a ver, yo me los domino en términos financieros, fiscales, etcétera, pero no, España era asertivo, constante, siempre, nunca, nunca bajó la guardia, este, y más, más ejemplos, más personajes, ¿qué otros personajes recuerdan en, en, en diferentes comités? Tú también, Mariana, por si se me van varios, ¿no? Bueno. Adelante. En, en nuestro comité, así, personajes similares a los que, a los que tuvieron, podríamos decir que, eh, Ilse, que era Palestina, podría ser el, el Irak de, de nuestro comité, en el sentido que era, era quien, quien sacaba las preguntas, y quien iba con todo, y quien, eh, cuando no te lo esperabas, te llegaba por detrás, y hacía que una propuesta perfecta, estuviera, fatal, en comparación con la pregunta que te acababan de hacer, luego si también teníamos a, a la persona que tenía los datos, que era Palestina, que Palestina tenía todos los datos, de todos los países, de, necesitabas algo, y te lo sacaba, sí creo que son como, eh, personas que en cualquier modelo de las Naciones Unidas, te lo vas a encontrar, te vas a encontrar, una persona que es muy diplomática, que es como el punto intermedio del debate, quien conecta un poco a los dos grupos, que se suelen formar, luego está la persona que es muy ruda, que, que, sacan las preguntas, y, puede haber varios, en varios bloques, en, en los modelos, pero siempre, por lo menos suele haber una, y luego siempre está el coquito, que, te saca todos los datos, que, lo tiene todo, si, si te hace una pregunta, te saca siempre un preámbulo, de dos párrafos, de, con, treinta fuentes de información diferentes, o sea, así que creo que son como, lo que se suele repetir un poco, de la narrativa, de los modelos de las Naciones Unidas. ¿Y en las mesas, ¿qué observaron? ¿Y miedo, Mariano? Carmen era muy dura, pero sí, Mariano. ¿Y miedo, delegado? ¿Qué justura tienes respecto a tu mesa? No, oye, si quieres, no, digo, es que como dice, o sea, empezó a hablar y dijo lo de Carmen, o sea, yo, yo justo quería saber eso, pero no en el mal sentido, sino, ¿por qué justo pensaste que era muy dura? O sea, porque ahorita, quiero hacer como la comparación, creo que Carmen era moderadora, ¿no? Y Fer también fue moderadora, entonces, como ver esas líneas de, no sé, si una fue muy tranquila, o estuvo bien, o la otra fue muy dura, o era dura porque quería sacar alguna resolución, o sea, como que me quedé con esa duda yo, como retroalimentación de mesa, por así decirlo. Sí, claro, mira, Carmen era dura, pero porque debía de serlo, o sea, en un principio sí fue dura conmigo, pero porque ella la estaba regando horrible, y se dio cuenta, era como de segura delgada, no, pero posteriormente ya era realmente dura, porque quería llegar al punto, quería desarrollar el debate, ¿no? Entonces era, la pregunta fue clara, delegado, ¿va a contestarla? Entonces ya era como de que, híjole, ¿hacia dónde voy, ¿no? Entonces ya tenían que a fuerzas decirlo, la respuesta que tenían pensada, y entonces, sí, si no cuenta con esta información, delegado, se le solicita que se la haga llegar a la mesa, entonces lo hacía dejar como, ¡pum!, ¿sabes?, desarmado, entonces, era dura, pero con un propósito, no solamente como por imponer autoridad, no, 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 o sea, realmente, si estabas del lado de Carmen, si estabas con unas preguntas objetivas, y siguiendo bien el protocolo, te convenía esa dureza, pero si estabas del otro lado, te imponía, y yo vi que muchos delegados se ponían muy nerviosos, al momento de que Carmen les hablaba, y pues yo repetir la pregunta, fue claro, o sea, no, no puede, entonces, o simplemente cuando los delegados contestaban, no, especifique, o sea, cosas así que, que desarrollaban el debate, Entonces, sí fue una persona muy dura, pero con un propósito, con un sentido, ¿no? Entonces, creo que eso es lo mejor que puede hacer alguien en este tipo de modelo. A mí me surgió una pregunta, perdón, traté de ser varias personas dentro del mismo modelo, me ajustó al final ser el eje del mal, con ese me lancé, pero, ¿qué recomiendan? O sea, ¿qué persona se destaca más en el debate? El que tiene toda la información, porque yo la tenía realmente, nada más que posteriormente me centré más en lugar de, no, le sueltes todos los datos, solamente vete esta pregunta, porque no te vas a ver contestar, entonces hazla, ¿no? El ser el eje del mal, o por el contrario, simplemente el ser el diplomático, o sea, ¿cuál de las tres posturas es más recomendable y por qué? Porque si es como una, una cuestión que me surge, digo, yo no tengo experiencia en esto, entonces ustedes deben de saber. Voy a contestar esa pregunta primero, porque de verdad quiero que Mariano cuente su experiencia con la mesa, pero yo la he visto como delegada, y ahora como mesa, yo creo que no te tienes como que centrar en, o ser la más mala, o ser la que 17 millones 450 mil, o sea, digo, porque pon tú, yo me acuerdo que yo en un modelo, sí jugué ese punto de, o sea, era contra Alemania, y Alemania había dicho, de que no, aquí no pasa nada, y yo, oye, ¿cómo no? Aquí dice 755 mil, o sea, sí, y sí te destacas como malo, como bueno, o sea, de muy letrado, pero yo creo por experiencia y por cómo vi a los delegados cuando fui en mesa, es quien sabe jugar su papel, y quien, justo como tú lo acabas de decir, quien sabe guiar las cosas, o sea, me preguntaron esto, que es lo que justo también Rafa tocaba con su ejemplo de, era una pregunta de sí o no, o sea, cuando tú sabes manejar las preguntas que te hacen, la mesa automáticamente voltea a decirte de que ella, porque tú sabes cómo hacer que la gente quede mal, pero en el sentido de, me estás preguntando algo muy mediocre, o en el sentido de, bueno, ah, no manches, o sea, contestó, ajá, entonces, yo creo que te diría como un medio, Yemen, China, Corea del Norte, son países nefastísimos en la vida real, entonces, creo que también es tu papel eso, y justo los tres hicieron ese resumen, o sea, China dijo, yo trabajo solo, pero no me puedo meter con otros países, Corea del Norte también dijo, o sea, estratégicamente me conviene esto, pero quiero a ella, y así es Corea del Norte, o sea, solta un bombazo, y tiene una estrategia, ¿sabes? Y Yemen es igual, o sea, chance no es del mismo nivel, pero ahí va, entonces, yo en lo personal ahorita me dio gusto escuchar esos tres comentarios de, jugamos muy bien nuestro papel, porque por algo fueron nuestros premios, me explicó, o sea, yo creo que esa es como su reflexión de decir, ah, yo gané por eso, entonces, o sea, para mí ese es el mejor punto para ser un delegado, y que creo que ustedes lo, o sea, viven para contarlo, ¿me explico? Inconscientemente, si tú quieres. Sí, y yo sí puedo contestar muy rápido también, este, pues tienes que tener, de las tres tienes que tener, ¿no? O sea, y creo que la estructura correcta, y esto es para la vida, en la chamba, en la carrera, en la maestría, etcétera, etcétera, tienes que tener como que, ahorita Mariana y yo lo estamos descubriendo, que con las cartas que estamos bien describiendo en los foros, ya le dimos una estructura, y la estructura viene en tres partes, en términos del latín, este, es el etos, el patos y el logos, el etos es la estrellita, el patos es la, la historia, la emoción, y el logos es la ciencia detrás, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es el nerd, es el de la fuerza, es el que ataca, y es la estrellita, ¿no? El diplomático. Creo que esos tres aspectos, ayudan mucho a gobernar muchas decisiones, ¿no? Se los digo ahorita, porque yo me gradué hace 10, 15 años, ¿no? En comparación con ustedes, y eso yo lo mantengo, estas habilidades de Mühner, al ser el que se sabe todos los numeritos, al ser el que ataca, y al ser el que es asertivo, el punto en común, me ha funcionado en la vida, ¿no? Entonces, es como que, yo la manera en que la respondo, este, y te seguimos dando oxígeno puro, Marianoe, porque te estás ahí, en espera, a propósito. Oigan, perdón, creo que me voy a perder la respuesta, tengo que meterme una clase rapidísimo, una presentación, si me batean, regreso, pero Mariano, espero que me manden la grabación, para escuchar tu respuesta. Suspenso. Mil gracias, pero mil gracias por su tiempo, Ilse, Rafa y Mariano, qué gusto. E igual, bueno, creo que a Ilse ya le llegó, pero Mariano y Rafa, bueno, Rafa del otro lado, pero, si están interesados, para ir a Nueva York y eso, o sea, nos vamos platicando y todo, para poder hacer una delegación padre, porque pues, digo, creo que fuimos partícipes, de que sí lo disfrutaron un buen, pero mil gracias, y Gerardo, me mandas la grabación, de lo que diga Mariano. Mil gracias. Aquí es donde la editamos. El corte de señal. El corte de señal. Mil gracias. Bye. Gracias. Este, no, pues, en general, pues, fue una mesa preparada, ya experimentada, ¿no? Por ejemplo, en comparación, como dicen que fue la moderadora de, de la asamblea general, con Fer, que fue de acá de Cusó, pues, Fer, por ejemplo, sí, o sea, sí fue, sí fue dura, entonces dio, o sea, hasta cierto punto, dio como cierta fridia al debate, y, por ejemplo, si había dos veces años donde, por ejemplo, veía, yo preguntaba algo, me acuerdo, y yo me quedaba así como que, tú me estás contestando, está totalmente diferente, sí decía que el delegado no está contestando su pregunta, le está contestando su pregunta, y ella decía no, y ya, porque ella también se daba cuenta que, que realmente no estaban contestando la pregunta, estaba totalmente diferente, entonces, sí, Fer, pues, dio las fridias, por ejemplo, tú, Gerardo, también las intervenciones que dabas, pues, aportaban demasiado, por ejemplo, las veces que se empezaron en el caucus, agarraron a preguntarme como 15 preguntas, o sea, yo, yo tenía para responder todo, de hecho, las iba apuntando, porque yo, lo que siempre hago es, empezar a apuntar todo, preguntas, todo, y a partir de eso ahí, y entonces, tenía todo ahí, y, pero ya fue cuando dijiste, que no, este, el debate no va a ser esto, no va a atacar a una delegación, entonces, eso aportó como darle dirección al, al debate también. Sí, corté a todo mundo durísimo, porque, oigan señores, están hablando de las posturas de este compadre, y este compadre, ahí fue cuando sonriste y dijiste, a huevo, este, y era muy claro para mí, no, es de, oigan, pues todo el mundo se va con, porque ayudó mucho que era, que fuiste de los casi últimos en dar tu postura, que se hiciera el caucus inmoderado, no, el caucus moderado, eso como que, esa pauta es muy interesante, que, que ayudara mucho a que te preguntan, este, y qué más viste. Pues, por ejemplo, también, por ejemplo, Mariana también, este, se rifó, también, este, me, bueno, yo, yo también, sentía que lo hacía bien, porque, eh, me llegó a mandar un mensaje así, dos, tres veces de que, súper bien, o, así me decía que no, está haciendo muy bien, entonces, este, como que se vio de apoyo, y también las veces que había dudas, por ejemplo, de los caucus inmoderados, eh, me acuerdo que ella, eh, se metió al, 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 a la sala que yo estaba solo, porque no tenía nadie de equipo, y también me dijo, no, o sea, lo hizo súper bien, y así, entonces, creo que, creo que en general los tres, cumplieron su rol, y, pues, le dieron la fluidez, y la dirección que, que necesitaba el, el comité para llegar a la resolución que necesitábamos. Cuando revisamos la, 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 la propuesta, ¿qué, qué pensaste? Eh, la propuesta de resolución. Sí, ¿te acuerdas que les dije? A ver, pongan esta estructura, porque si no, no funciona, señores. Sí, 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 no, pues, sí, o sea, ya teníamos como nosotros una base, pero obviamente, tu apoyo nos, nos funcionó, necesitamos una segunda vista, y, a partir de ahí, pues, ya se volvió como más, en cuanto al formato que, que se pide. Oigan, platícame, el contacto con su mesa, eh, fuera del delegado mesa, eh, a una relación, eh, de estudiantes, de somos iguales, etcétera, ¿se dio, no se dio? ¿Cómo fue? ¿Se buscó al principio, o hasta el final, o nunca le existió? Bueno, en, en nuestro caso, sobre todo ya partiendo de, de los modelos, nuestro presidente, era, luego en el modelo se notó mucho, era la persona como, una persona diplomática, que, que era, que te podías acercar a él, y hablar con él directamente, y luego estaba Carmen, que sí que era nuestra, nuestra moderadora, que era la, la fuerza, y quien encauzaba el debate, y, sí que nuestro presidente insistió mucho, desde el principio, el, ser cercano con nosotros, de hecho, le, le hablaban todo el mundo, de, de usted, de profesor, incluso, y el nombre, aguánteme, yo no soy profesor, a lo mucho les estoy sacando, un par de años, yo, llamadme por mi nombre, entonces, yo creo que, por parte de nuestra mesa, sí que se buscó mucho ese, poder hablar, después del, o sea, mantener las distancias, antes del modelo, porque, habiendo sido mesa, yo lo considero importante, sí que es cierto, que tiene que haber cierta distancia, entre los delegados, para poder seguir siendo objetivo, luego, a la hora de que llegue el modelo, pero sí que, sobre todo, el terminar el modelo, en la zona de la broma, en la zona de repartir los chafis, sí que, nuestra mesa buscó mucho, el, el acercarse con el delegado, para, después del modelo, poder hablar de otras cosas, poder, si hay algún proyecto, invitarle, de, oye, voy, si vienes a San Luis, alguna vez, y te apetece tomar algo, avísame, no sé qué, voy a hacer este modelo, te apetece participar, quieres entrar, le tengo este proyecto por aquí, siento que es algo muy importante, sí que es cierto, mantener cierta distancia, pero, después saber, recortar esa distancia, una vez termina el modelo, y yo creo que, nuestra mesa lo consiguió bastante bien, la verdad, sobre todo, por parte de, de nuestro presidente, vaya. Sí, Fernando, yo siento que Fernando, sí estuvo muy cercano a nosotros, en todo momento, igualmente, él era como de, si necesitan, alguna revisión de postura, o cualquier cosa, pueden acudir a mí, el caso de Carmen, sí fue muy distante, la verdad, no sé contigo Rafa, pero conmigo, jamás me respondió un mensaje, cuando, estábamos en, Sniff, Sniff, sí, sí, o sea, yo por ejemplo, le decía, hola Carmen, buenas tardes, ¿me puedes revisar mi postura? ¿qué te gusta? Tres veces, jamás me respondió nada, entonces, y así estuvo con muchos delegados, creo que algunos sí les respondió, otros no, pero, y así estuvo distante, ¿no? O sea, soy moderadora, punto, y acabó el modelo, y también, ya al final me dijeron que cuando yo decía mis posturas, que internamente se estaban aguantando el, sí, ¿sabes? Pero, pero sí, 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 o sea, con Fernando fue con el que siempre tuve como una buena comunicación, inclusive, por ejemplo, yo le pregunté por mensaje de WhatsApp, oye, Fernando, te voy a hacer una pregunta bien personal, ¿cuenta como punto de privilegio personal la dislexia? O los problemas de atención o cosas por el estilo, y él era como que súper sincero y buena gente, y me decía como de que no, 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 es por este lado, ¿qué se puede hacer? ¿qué no se puede hacer? O sea, siempre como que guiando de esta forma, y fue como la figura más cercana a nosotros, entonces era como, inclusive en los ensayos, ¿no? Se notaba la diferencia. Cuando estábamos en los ensayos solos con Fernando, era como que, sí, no se preocupen, y aquí estamos ensayando, y cuando llegaba Carmen, todo es agento, ¿sabes? Entonces, sí, era como notoria la diferencia entre uno y otro, pero creo que Carmen mantuvo la instancia adecuada para tener el respeto que muchos delegados le tenían durante el modelo. Claro. Sí, no lo veían como un igual, no la veían como un igual, o sea, la veían como una figura de autoridad, y realmente cuando Carmen les hablaba era como de, entonces, sí, ya después con la broma, inclusive platicó con nosotros, nos dijo sus parecer, su forma de pensar, todo ese tipo de cuestiones, o sea, como dice Rafa, cortando la distancia que existía entre nosotros, pero en un principio sí mantuvo como esa línea de autoridad, y creo que fue lo correcto, porque sí, durante el debate se le respetaba como se debía, y no se les hablaba de tú por tú, por así decirlo, y siempre se le dirigía con diplomacia, y cuando no era de esta forma se cuadraban, entonces, creo que fue algo bueno, nada contraproducente. Perfecto. Acá pues en nuestra mesa, yo todavía recuerdo que le mandé, a Mariana le mandé mensaje, porque yo no había podido entregar ningún avance de posturas, entonces le mandé mensaje, y le dije que tampoco podía ir a los ensayos, y ella me dijo, no, está bien, no te preocupes, nomás con que le mandes el día límite, y ya, fue por eso, y luego, luego contigo Gerardo, que me mandaste mensaje después de la primera sesión, creo, en la noche, de cómo estábamos yendo, y cosas así, y ya que me dijiste lo de, me mandaste el video tuyo de, de, de la ONU, y ya, de ahí, entonces, y creo que también con esta, con Fer después, así le pregunté algo del, del premio, algo así, y ya, fue todo para en general, o sea, fue una buena comunicación, los tres siempre estuvieron abiertos, como para resolver dudas, cosas así. Sí, yo siempre jugué mucho con, con los que me, procuré hablarle a todos, antes del, del, del modelo, procuré, a veces hay una, hay, hay momentos donde dices la palmadita en la espalda, para que me la crean, y te la crees, con cada uno lo intenté hacer, no todos reaccionan de la misma manera, hay gente que sí, que te toma la llamada, hay gente que, no compadre, este, ponte a hacer tus, tus cosas, yo no, este, etcétera, etcétera, no, para mí fue muy notorio, pero sí tuve ese acercamiento proactivo, porque, también, cuando veo talento, hay que decirles, oye compa, este, se puede, y ya lo hice, o, yo ya lo hice, yo ya llegué a mi, ya llegué a mi límite, y tú estás en tu prime, vete por este camino, vete por, por el camino, correcto, no, etcétera, etcétera, ya de entrada, se me ocurre así, de entrada, este, Rafa, yo te ayudo a entrenar, al, 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 modelo de Ginebra, el G-Moon, yo estuve ahí en el 2009, fui Brasil, en Ecosoc, y gané, mejor delegado, entonces, fue así como que, ya de entrada, si estás en Europa, te entreno para ese, estudié en Londres, en LSI, ya este, de entrada también, para, para, para hacerte el coacheo en ese, en este fin de semana, en este fin de semana, se está haciendo el de Oxford, entonces, también, varias cosas, no, virtuales, no virtuales, como sea, y a ustedes, pues igual, no, te lo dije ya a ti, Ilse, a ti te lo dije, Mariano, también por teléfono, este, pues hay que prepararnos, hay que ser el equipo, de la delegación elite, este, ¿por qué? Porque veo talento en ese aspecto, y esa es mi manera también, de acercarme con ustedes, ¿no? Oigan, pues yo sí, soy muy bueno, déjenme, se los muestro, para que me crean, y hay que ser equipo, hay que, hay que, hay que hacer área de investigación, entre nosotros, ahorita, con el proyecto, con este proyecto, ya voy a cerrar un poquito, porque, no sé cómo ande de tiempo, y, y ahorita las actividades, andan de arriba para abajo, pero para decirles que, dejemos la conversación abierta, somos un equipo, su historia es muchísimo más importante, porque, pues son los de, son la generación, Tech 2020, independientemente de lo que haya sido, y yo vengo, soy el secretario general, que les dice, hay 30 años de historia que pesan, pero faltan otros 30 años, para seguir adelante, me gustan mucho estas conversaciones, con, con, con los MUNERS, porque, no, mis reflexiones han llegado un poco, en la, en el tema que, oye, pues los sueños son compartidos, y creo que la causa de la ONU, a todo mundo le salpica, de, de alguna manera, no sé si se los dije a ustedes o no, pero, a la, a la gente que son mis amigos, cuates, 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 y ahorita poco a poco, los MUNERS que van, que hemos encontrado, es, oigan, estoy haciendo gabinete, y mi sueño es ser secretario general, en el 2040, y vamos, no, y vamos todos, entonces, ¿qué se necesita? Pues se necesitan MUNERS de todos lados, y ¿cómo nos vamos a presentar nosotros? Pues con una historia de 30 años, este, ¿quiénes son los protagonistas? Ta, 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 o sea, y déjame cierro con el, con el, con el punto diferenciador, ¿te acuerdas, Mariano, qué pasó en la última sesión, cuando, cuando fue la fotografía? Eh, no, cuando, cuando dije, oigan, invitados, este, déjame los presento, porque eran MUNERS de otras, Ah, sí, cierto, sí, pues eran Profes MUNERS, son Profes MUNERS, sí, en mi mente fue como que, ya saben, no, era la de, la película de Avengers, y empiezan a llegar todos los Avengers al mismo tiempo, entonces, sí, fue como que, un, un aspecto muy importante, pero bueno, este, oigan, cerremos, ya con su último mensaje, para, en cada conversación que hemos hecho nosotros es, oigan, qué recomendación le dan a los delegados del TEC 2020, que la próxima semana van a hacer su, su Zoom, en, 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 el primer, en el primer modelo vía Zoom. Ahora ustedes, que ganaron el TECMUN 2020, en sus respectivos asam, eh, comités, qué recomendación le dirían a la generación 2021, que posiblemente va a tener este modelo, para esencial, o mixto, qué les diría, el que quiera empezar. Delegado Mariano, delegado Rafa. Yo, mi, mi principal recomendación es, sobre todo, disfrutarlo, disfrutarlo, y darte cuenta de que, es muy importante, la participación que tengas, creo que marca mucho, eh, no tanto, lo que tú reflejas, hacia la gente que está en el modelo, sino lo que el modelo luego va a reflejar hacia ti, el cómo tú participes, y cómo tú te desenvuelvas, luego, afecta mucho en cómo, el recuerdo que tienes, de ese modelo en, en la memoria, y, y disfrutar de darte cuenta de que, la gente con la que estás, además de estar en ese modelo, es gente con la que puedes hablar después, gente con la que, puedes tener proyectos, más adelante, gente con la que, puedes mantener el contacto, todo ese tipo de cosas, y, y no tenerle miedo, el perderle el miedo a, a participar, a hablar en público, a fregarla, a recuperarte de las fregadas, a, a todo eso, yo creo que ese es mi, el, el principal consejo que daría, el no tener miedo a, a fastidiarla, por así decirlo. Perfecto. ¿Cómo dice? Mi consejo personal sería, no pretendas, lo que sabes, ya lo sabes, realmente, eh, ya sabes cómo te vas a dirigir, ya sabes cómo vas a hablar, no pretendas ser alguien, que no eres en el modelo, cuando tratas de ponerte, un papel demasiado por delante, realmente no sabes, cómo cumplirlo, y, te empiezas a poner nervioso, porque empiezas a buscar palabras, muy rimbombantes, porque te metes en el papel, de que yo soy embajador de la ONU, y no soy yo, no visualízate a ti mismo, como que realmente, tú eres esa persona, que va a llegar a ser, el embajador de la ONU, y que tú estás ahí, frente a todos los delegados, que es tu futuro, no que estás imitando a alguien, entonces, no trates de buscar, a ser como alguien, sino que, busca dejar tu esencia, y tu participación, que marque, pero realmente, como tú eres, con lo que tú buscaste, con la información, que tú conociste, y con todos los ensayos, en los que estuviste, ¿no? Porque los nervios, y el pretender, y todo este tipo de cuestiones, lo único que hace, es empeorar tu participación, entonces, si dejas que todo fluya, y que las cosas salgan, como tienen que salir, el poder participar, y dar lo mejor de ti, pero jamás, imitando a alguien más, con tal de, no sé, imitar la forma, de hablar de cierto presidente, porque sabes que su estrategia, de discurso, es bastante efectiva, por ejemplo, llega un momento, en el que cuando estás nervioso, ya no sabes, cómo asumir ese papel, entonces, el único papel, que debemos de asumir, es el de nosotros mismos, como si estuviéramos, en una postura importante, como la que estamos, en ese momento, entonces, creo que ese sería mi consejo. Perfecto. ¿Tú, Mariano? Bueno, lo que yo, la recomendación que yo le daría, es que, siempre sean participativos, no, pero así que, el que se destaca, en este tipo de modelos, es la persona, que constantemente, pues está participando, pero obviamente, que como ya lo mencionaba antes, que estas participaciones, aporten al debate, no, no solo participar, porque es participar, y siempre hay que, pues hay que, ponerse en los zapatos, del país que te tocó, tus creencias, sean otras o no, en estos dos o tres días, que vayan a tocar de modelo, te pongas en los zapatos, de ese país, y lo defiendas a muerte, así, como decía, y sé que había cosas, que yo decía, no, pues es que, ¿cómo voy a defender esto? Están haciendo cosas, contra los derechos humanos, pero pues, es lo que te tocó, y, por unos días, tienes que defenderlo, así es como, uno se va a destacar, de entre los demás, porque la persona, que no, que no dice nada, o sea que haga gasto el modelo, pues no, no aporta nada, y le va a servir de mucho, entonces hay que disfrutar, los modelos. Perfecto, pues con esto cerramos señores, este, dejemos la conversación abierta, y se pasa, les por ahí, la prestación de proyectos, fue una lluvia de ideas, con la que yo llegué, al equipo, estamos contando, la historia de los 30 años, ahí estamos haciendo, vamos a hacer un libro académico, que se lo vamos a vender al rector, David Garza, que es un libro que cuenta nuestra historia, de los 30 años, pero al ser un libro bibliográfico, estamos haciendo resúmenes de libros, del profesor Jeffrey Sachs, bueno, ahí hay una lista importante, que ahorita se las mando, este, y pues, vamos a necesitar, preparar, al dream team, por así decirlo, ustedes, y hay que hacer un calendario, ya del 2021, enero, está el, el, el Tecmun de Puebla, el Tecmun de León, en febrero, va a estar el Tecmun de no sé qué, no sé qué, en marzo, Jimmún, en mayo, el Tecmun, en la Haya, ese también fui y gané, etcétera, etcétera, ¿para qué? Para empezar a hacer nuestra lista de países, empezamos a hacer una investigación sólida, imagínate, tener China y Estados Unidos, como fichas técnicas, y en cualquier momento, esa información, la puedan utilizar ustedes, en diferentes modelos, ahí, ya tenemos una delegación ganadora, y qué es lo, cuál es el reto, pues, saber quiénes somos, ¿no? Saber quién, quién sí le va a entrar, quién no, etcétera, y sobre todo ustedes, que ganaron, ¿no? Seguramente, va a haber alguien, que, que los vea a ustedes, y que aspira a ser como ustedes, entonces, ese también es una clave, desarrollar talento, puede ser su hermano, puede ser su primo, puede ser el delegado, que no ganó, y que se quedó clavadísimo, etcétera, ¿no? Entonces, pues, sigamos la conversación abierta, tienen, Ilse tiene mi teléfono, Mariano tiene mi teléfono, no tenía el gusto, Rafa, este, te mando mi video, Rafa, porque ahí fue, ahí es donde Mariano y Ilse me creen, entonces, este, pues, les mando un abrazo, cuídense, y, pues, me va a dar mucho gusto redactar esta carta, ¿no? Está padrísimo todo lo que nos dijeron. Les mando un abrazo. Gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Que tengan un buen día a todos. Adiós. Bye, bye. 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 Gracias.